Yo desde ayer les dije lo que iba a pasar, que los rayados iban a inflar de una manera impresionante a Sergio Canales y ya lo están haciendo. Ya le están poniendo el apodo de Matatigres, el mejor 10 que ha llegado a Nuevo León, etc, etc. En este video vamos a ver una pequeña compilación de algunas de las imágenes que han circulado por redes sociales de los rayados burlándose de Tigres, incluso de una burla de Funes Mori hacia Nahuel Guzmán. Y todo esto debido a un penal inventado, porque sí es inventado, en los últimos minutos para que Tigres no pudiera reaccionar, que Monterrey avanzara porque Tigres no ayudaba con los intereses de la Leeds Cup. Y para los rayados que estén diciendo que el primero de Samir Caetano era penal, pero por supuesto que no era tampoco. No es que se justifique uno con el otro, es que ninguno de los dos era penal. El de Samir Caetano, en las imágenes se ve claramente donde Samir primero pone el pie y el jugador de rayados va y se estrella con él. Y lo que llegaron a marcar fue un pequeño jalón donde agarra Samir al jugador de rayados, pero esa arriba y esa fuera del área. Eso es lo que terminan marcando. La jugada por abajo no se marca porque no es penal, es imposible que sea penal. Y obviamente la segunda mucho menos es penal. El jugador del Monterrey termina chocando con Aquino y lo empuja. O sea, ¿qué puede hacer Aquino? ¿Lanzarse más atrás? La verdad es que yo no entiendo nada. Y mucho menos la lógica rayada. Porque si Guiñac mete un gol de penal, todos los rayados dicen que no vale para nada, que es solamente de penal. Ah, pero si su jugador marca un penal que es inventado. ¿Qué tamaño los de canales? ¿Es un jugador espectacular? ¿Es el jugador que mató a Tigres? Etcétera, etcétera. Y voy a estar poniendo imágenes de memes de lo que han subido los rayados. Donde de verdad no tienen vergüenza, no tienen descaro. A mí me daría pena, vergüenza festejar algo así, avanzar de esta manera. Porque sí, está más que claro, rayados no iba a avanzar, rayados ya no podía y los árbitros tuvieron que hacer su trabajo porque de otra manera se iba a ir eliminado. Monterrey, por más bien que había jugado el primer tiempo, no supo aprovechar las que tuvo. Tigres no supo aprovechar las que tuvo en el segundo tiempo. Y al final creo que era la única manera de que pudiera avanzar el Monterrey. Ya un gol por jugada no iban a marcar. Pero dejen a los rayados, al fin y al cabo era algo que tenía que pasar. Monterrey no podía volver a perder. Ya había perdido un clásico, no podía perder dos de manera consecutiva. Y iba a ser un golpe muy fuerte para el Monterrey. Por eso la afición de Tigres lo ha tomado tan bien, a pesar del robo. Y la de rayados lo ha tomado con una exageración de nivel desproporcionada. Para ver si de alguna manera le pican a los Tigres, lo cual no está pasando. Así que bueno, ustedes déjenme en comentarios qué opinan. Y nos vemos en un próximo video. Bye.